Hacer justicia con las críticas, evitando una evaluación complaciente, que nos llevaría a algo de los grandes riesgos, que es el espejismo de la igualdad que se ha detectado en esta evaluación. Cuando creemos que la igualdad la hemos alcanzado, estamos preparados para regresar y retroceder a grandes pasos. Pero también, además de evitar esta evaluación complaciente, pues también reflejar los avances y evitar el derrotismo, que es una cuestión importante y que se tiene que reconocer todo el esfuerzo de todas las personas implicadas.